Tejedoras de Tejedoras Es una iniciativa la cual hemos venido trabajando con diferentes organizaciones de mujeres víctimas que fueron afectadas en los diferentes hechos victimizantes en el marco del conflicto armado, las cuales cuentan con iniciativas productivas que vale la pena poder visibilizar, evidenciando la lucha, que en silencio tienen muchas mujeres en sus procesos de superación, destacando como el arte y la cultura son el conducto y un factor determinante para que, a través de éste se relaten hechos y acontecimientos históricos del conflicto armado colombiano. También aportan el intercambio de saberes culturales como fuentes de generación de ingresos, nuevas alternativas de conocimiento y como aporte a la construcción de paz territorial a través del arte y la cultura. Este es mi emprendimiento. El emprendimiento se llama Manualidades en Manuel, elaborado con paletitas de helado, también es laboro jugado, como pueden ver, portacelulares, donde puedes lanzar tu teléfono, también elaboro decoraciones de espejos, que es donde se puede caer y no se revienta. Es importante dar continuidad al proceso formativo artístico y cultural asociados a las iniciativas culturales de emprendimientos productivos, como fuentes de generación de ingresos y herramienta para fortalecer la reactivación de la vida social, económica y cultural de las organizaciones que representan las mujeres víctimas del conflicto armado. Buenas tardes, mi nombre es María Gladys Guzmán, tengo mi emprendimiento, se llama Tendencias y Estilos, porque como pueden apreciar son varios estilos de productos, trabajo en trafillo, hago estas cestas, tapetes, manualidades como individuales, muñecos navideños, también trabajo en materas en cemento, confecciono todo tipo de prendas, de vestir, pueden encontrarme en la urbanización Los Ángeles, teléfono 311-208-5816, con mucho gusto para atendernos. Hola, buenos días, mi nombre es Estrella Romero Lozano, acá distribuimos todos los equipos con energía solar, plantas solares, neveras, congeladores, televisores, bombas de agua para el campo, todos los equipos que necesitan para un sistema de energía solar, de suministramos acá, importamos de Alemania, de China, paneles en todos los tamaños, baterías solares, reguladores, inversores, todo para su sistema solar en el campo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rode Rojas Cárdenas, mis productos son a base de coco, entre ellos tenemos el aceite de coco, desde 60 ml hasta un litro, también extraemos el agua de coco y realizamos materas en fibra de coco. Nos pueden encontrar en la carrera 21-22-34 y nos pueden comunicar con el teléfono 313-8555-125. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Jesús Ayala, tengo el gusto de invitarles a mi pequeña empresa, Variedades María. Tengo electrodomésticos, tengo igualmente colonias, tengo edredones, cualquier cosita me encuentran aquí en la dirección, carrera 8B 43-27, mi teléfono es 312-432-90-05. Les agradezco su colaboración y estamos para servirles también. Buenas tardes, mi nombre es Vilma Carrelli Naranjo, tengo esta tienda que tengo servicios de aseo, de libres, de probarote, lácteos. Me pueden contactar al número 314-480-9831, Barrio San Mateo. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.